Para los langostinos, marinar langostinos en limón, aceite de oliva, cilantro, sal y pimienta. Reservar en frío por dos horas. Sellar langostinos en sartén a alta temperatura. Añadir ron y flambear. Para la salsa, en mantequilla dorar cebolla. Agregar mango y fondo de vegetales. Licuar con agua de lichis y azúcar. Colar. Para la ensalada, cortar tomate, aguacate, queso y cebollín. Saborizar con aceite de oliva, limón, sal y pimienta. Ya nuestros langostinos están flambeados, vamos a proceder a montar nuestro plato. Tres langostinos bien bonitos. Huelen delicioso. Y lo vamos a montar con nuestra espinaca como crocante. Nuestra salsita. Espinaca acá a un ladito. Un poquito de nuestro acompañante. Recortemos que tenía esto. Y vamos a salsear. Con nuestra salsa de mango. Miren, colores tropicales, colores del pacífico con mucho sabor. ¿Con qué lo acompañamos? Con un buen ron. Langostinos flambeados al ron. Háganlo en casa. No se van a arrepentir. Son sabores tropicales, intensos, ricos. El sabor del mango, del flambeado, del ron. Espectacular. Del pacífico para ustedes con mucho cariño. Espero verlos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.